Por todas las horas que pasaste trabajando para darnos una vida mejor a mí y a mi hermano. Por pasar más horas de las que tiene el día pensando en mi bienestar. Por todos esos consejos que me diste y a los que no hice ningún caso. Por venir cansada a casa y a pesar de ello tener ganas de jugar conmigo. Por contarme un cuento y arroparme por las noches antes de dormir. Por todo esto y mucho más, gracias por ser la mejor madre que se pueda tener. Celebra con InfoFamily el Día de la Madre. Felicidades.